Durante estas vacaciones, miles de personas han visitado el campo de la feria, sobre todo para vivir de primera mano la emoción de los juegos mecánicos. Pero, ¿te has preguntado quién opera estas máquinas que sacan gritos a montones? En la hora de la acción en la feria, encontramos a Arturo Arevalo, que con destreza y mucha concentración, trabaja como controlador de la famosa Chicago, un oficio que empezó a temprana edad y que año con año disfruta ver y siente la misma adrenalina que los usuarios cuando desempeña su trabajo. Si vas al campo de la feria antes que termine el día, no olvides subirte a la Chicago operada por Arturo, un salvadoreño que se rebusca para llevar el sustento a su familia. Con imágenes e información de Francisco Alemán, este es un reporte para la Prensa Gráfica.